...exercicio de más de mil millones de pesos. Yo les preguntaría a todos y cada uno de los que nos acompañan hoy aquí, ¿a poco no hay necesidades en esta ciudad para invertir esos más de mil millones de pesos? Y estoy seguro que la respuesta es que sí, hay muchas necesidades, pero hemos visto que esta señora no sabe en qué implementar, en qué invertir ese recurso. Por eso hoy Acción Nacional está presentando esta consulta ciudadana. Le vamos a preguntar a los poblanos en qué quieren que se gasten esos más de mil millones de pesos. Que no nos pregunte a nosotros, que le pregunte a los poblanos. Esos se dicen dueños de las consultas ciudadanas. Pues hoy vamos a hacer una consulta ciudadana y le vamos a preguntar a los poblanos en dónde quiere que este gobierno municipal invierta su dinero.